La presencia del Banco República en Expo Prado ya es tradicional y para conocer los detalles y el motivo de esta presencia y los 120 años que no son nada más ni nada menos del Banco, estamos con Gualdemar Fernández para conocer la apuesta que hace el Banco. Gualdemar, primero que nada, el saludo que se puede decir a nivel general de lo que ha sido la presencia y que ha dejado el Prado hasta el momento. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que el Banco en esta Expo Prado ha tenido una participación muy fuerte tanto en la que es la parte agropecuaria en sí misma, con lo que es la administración, la financiación de los eventos de compra de ganado, pero también hemos tenido una oficina montada para todo lo que es el tema de inclusión financiera y demás. El Banco tiene una apuesta muy fuerte a ese tema y bueno, estamos brindando esos servicios a todo el público que así lo requiera. ¿De qué se trata ese servicio de inclusión financiera que se brinda aquí? Todo el tema de las cuentas, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, en fin, toda la operativa relacionada a ese tipo de operación, ¿verdad? En el sector agropecuario opera y mucho aquí, se hizo, por ejemplo, hace minutos el lanzamiento de un remate, se viene la zafra. Bueno, sí, efectivamente, el Prado es el puntapié inicial de la zafra de reproductores, hicimos efectivamente el lanzamiento de lo que es en el marco de Plaza Rural, los remates que van a hacer en el futuro, con la participación de las principales razas bovinas en ese evento, Angus, Jerefor y Brangus. Y bueno, por supuesto, luego empieza toda una zafra muy importante de remates de exposiciones y de cabañas, en la cual el banco tiene una presencia muy fuerte. ¿Cómo opera o puede operar aquel cliente o posible cliente del banco en esta zafra de toros? Bueno, los clientes lo que siempre aconsejamos es que se refiera a la dependencia que habitualmente opera y ahí hable con el gerente o el ejecutivo de cuenta que está a cargo de su carpeta, a los efectos de solicitar, manifestar su intención de comprar y bueno, ahí solucionar su operativa que después puede hacer en cualquier parte del país, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.